La casa, vea como nos ha estado tratando estos días las lluvias Entonces, vamos a tener que arreglar toda la pintura Para que empiece a secarse el techo Para echarle... Ahorita te cuento ya como se trabaja Oye, te pagan por hora Nos dejas en la ruina Pues por eso no hace mucho, para que apagas más Pero no te estoy pagando por hora Pues no, por día No, pues aquí te amanece Gente, pues aquí nos vamos a poner también arreglados Los perimilizantes Mira nomás No hombre, casi por eso Casi por nada, toma ya la casa por abajo, vea El cochinado de trabajo que se hizo, quieren Cómo no se va a terminar la casa Gente, pues hoy nos tocó iniciar un video aquí con esta escoba Y ahorita vamos a agarrar la espátula Mi compa Lalo hoy fue por un tambo Ven fíjate Lalo, si ya viene Vamos a mostrar un tambo Porque la casa, vea como nos ha estado tratando estos días las lluvias Entonces, vamos a tener que arreglar toda la pintura Para que empiece a secarse el techo Para echarle sellador Y ya pintar el techo otra vez de pintura Porque se empezó a trasminar Entonces nos vamos a subir al techo A ver cómo está ahí arriba Ya les mandamos a hablar un albañil Para que viniera, para que nos la deje el tiro Entonces Y el de perimilizante Dice que todavía no puede venir hasta Que pegue el sol Entonces con esto lluvia no se puede hacer nada Y la pintura se está cayendo de todo el techo Y nos empezó a caer en la cama Y nos empezó a caer los niños en la cuna Entonces ahorita nos vamos a poner A chambear aquí en la casa Y le vamos a grabar este video Bien pendientes Y vamos a ver si ya digo Y lo trae lleno de agua Cuidado Cuidado la fuerza que tiene Lalo Yo me caigo Vamos adelante con todo el pavo Ya trajimos la espátula ahí Ahorita nos vamos a poner A echarle chingados machín Vean nomás Mira que te digo Mira nomás como está Kira Mira Mira La pintura Causa de la humedad Gente Como pueden ver Mira aquí se está cayendo toda esta pintura Entonces como les decía Que estos techos son de las casas de antes Son puros techos Con puros cementos Si casan A ver Aquí no está nada Ni trasminado Ni aquí Ni en este cuarto Miren Ni aquí tampoco Nada de trasminado Mira Puedes grabar así Nada de trasminado Entonces aquí lo que pasó Que este techo Pegó con el otro aquí Y se empezó a trasminar Porque creo que Tuvieron que haber hecho ¿Cómo se llama Lalo? ¿Cuál? Lo que lo tuvieron que haber hecho Eh No le entiendo muy bien A la albañería Pero dijo El albañería Que le tenía que haber hecho Como así Para que el agua Pegue en el techo Y no se transmine No sé como le dicen La verdad No lo traigo ahorita la lengua Tuvieron que haber hecho Unos filitos De un techo al otro así Para que el agua llegara Y corriera Y no llegue Pegue y se empece a trasminar Entonces Vamos a ponernos A arrancar la pintura ahorita Ahorita te cuento ya Cómo se trabaja Oye ¿Te pagan por hora? ¿No te dejas en la ruina? Pues por eso no es mucho Para que pagas más ¿Pero no te estoy pagando por hora? ¿Pero no? ¿Por el día? No pues aquí te amaneces Echándole chingado a esta madre Ah ¿Pues por el día? No hay feo Mira Donde está la pintura fuerte No se ocupa aquí está Ah Pues aquí me quedan Ustedes removeración completa En el país Mira ¿Pero? 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 Una chingada ¿Ya? ¿Qué? A ver si te sale una ruta después ¿Ven? ¿Eh? ¿Eh? Gente pues aquí no me voy a dejar Cállate tus pinches lentes Oiga ¿No me va a arreglar esto? ¿No me va a arreglar esto? ¿No me va a arreglar? ¿No? ¿Por qué? Está cabrón Entonces Si de aquí me sale una ruta ¿De aquí no me va a morir? ¿Te calientalo? Pues sí Mira Es que cae un chingo de cochinero ¿No? Pero te cala el rote ¿Ya que cae un chingo de cochinero? Mira Para hacer una ruta Para hacer una ruta Para hacer una ruta Para hacer una ruta O me hace la lluvia Sí Este es lo que viene Vamos a volver a la ruta Mira 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 ¿Qué? No, para que vean gente De los terminados que está el techo Mientras nos vamos de ruta Allí en las motos Vamos a meter el techo Es una cosa de más Mira, se me cayó algo ¿Qué nos recomiendan Allí todos los seguidores Toda la gente que está viendo nuestro video? ¿Alguno el vejil? ¿Es para el momento esto? ¿Qué nos recomiendan hacer En este tipo de cosas? ¿De este comentario? Vamos a leer todos los comentarios La neta ¡Mueveme el tambor! Mira 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 Este es como que se activa Mira Mira Ay Que buena Parece que hay uno más Aca Gente Vamos a seguir grabando Unos avancitos Ahorita va a llegar el vejil Vamos a ver ¿Qué nos dice el albañil? ¿Qué procede? Mientras la vamos a seguir echando chingados Ahorita se me vino a la cabeza Ya lo que dijo el albañil Que le tiene que hacer arriba Ahí viene para acá Ahí te lo voy a explicar él Es un chaflán Es lo que se llama Los albañiles Gente que está viendo aquí nuestro video De México, de Estados Unidos De todos lados donde estén De Argentina, Europa, Australia De todos lados Colombia Colombia Entonces ¿Qué es lo que está pasando en el techo y en esta madre? Pues que está metiendo la humedad Porque no le hicieron chaflán arriba Llega el agua y topetea con la pared ¿Y aquí donde baja un tubo de agua? Ahí está una bajante de agua ¿Y un chaflán que más o menos es? Ya mucha gente Los que saben albañil Los que conozcan de eso deben de saber más o menos Un chaflán es un pedacito así de mezcla Que le echo a uno para la pared Para que no llegue el agua y no topetea Ahorita vamos a ver arriba gente Para que miren también Porque miren Vamos a compartir un poquito aquí Vean nomás aquí Vean como está Es de lo mismo miren De lo mismo porque también llega y pega El agua en el techo de acá Miren Todo está terminando Este es mi compa Lo lleva a la obra Vamos a checar para arriba A ver como está la cosa Gente esta escalera la tenemos aquí Para subirnos aquí en este pedazo Miren para guardar las pipas Y cosas que queremos echar aquí en el techo Y también para subirnos Para no batear para subirnos Para el techo de la casa Ahorita miren la cámara No te va a caer Tiene caída por la falta de chaflán aquí También A todo alrededor Entonces Toda la casa se tiene que estar Hay un chaflán aquí Si Para que el agua no se No se quiera correr por los lados Y luego aquí le faltó la malla Y debe de ser así Porque Porque es por los lados Lo que yo digo Pienso porque El techo es una cosa Y luego levantan la pared Y ya quedan Quedan rajitas Y hay que sellarla con eso Y luego aquí le faltó la tela Haberla subido Perdi unos 10 centímetros La tela que va abajo Si Subirla para arriba Para lo mismo Para lo mismo Para que no hubiera medido Terminación de nada Ahí estamos Vamos a meter la pared Vamos por esa escalera Miren nomás gente Todas las bolas de pipas Que hay aquí Y estacas Y todo Para regalar Aquí les compartimos gente De arriba de la casa Mira aquí Ni un lado hay chaflán Todo esto humedad Que hay aquí Estos charquitos Todos los charquitos Que hay esto es lo que humedece Miren Aquí está gente medio húmedo Todo esto ocupa chaflán Entonces Esta Si acá andan a ver Aquí está hecho Se ve diferente Esto lo hicimos después Esto es lo de la casa vieja Entonces aquí es lo que se ocupa Lo que dice este hombre Aquí en esta pared Aquí está Por eso está la humedad Para abajo miren Miren No y luego aquí Todo el tiempo hay agua miren Mira ahí está el charquito Miren Esta es la escoba Todo esto Eso si es chaflán Como ese es el tipo de chaflán eso Ese es chaflán ¿Cuál? Este que está aquí es el chaflán A ver Aquí no hay agua Miren este Aquí en el techo Este si tiene chaflán Entonces Y la humedad no está por ahí Aquí la humedad está En aquel techo En aquel Y aquí Aquí está Si Y llega el agua Y se va a arachito para abajo Aquí tiene que hacerle Echarle una bajada para allá Luego aquí le falta chaflán ¿Se da cuenta de esa orilla? Si Todo esa orilla Si pues es lo mismo Lo que está humedecido Y por ahí también Por la vista del aire Este es por donde se mete Así es Este es el albañil Lo primero que hay que hacer Es arrancar todo el firmilizante Como pueden ver De aquí Yo creo que lo alcanza Hay pedazo de ir aquí Ahí se va a ir Está fácil de arrancar Está fácil de arrancar Está fácil de arrancar Este es el pedazo gente Entonces vamos a ponernos A arrancar todo esto Y Ya que se ha que vivir más ching Se va a hacer las cosas Porque con el agua No se puede hacer nada Entonces nos queda Arrancar la pintura abajo Así es Y después le echamos Y que le ponemos a arrancar O allá en las tardes Cuando no haya sombra Ahí se puede hacer o haya Para que vean Que no te vamos a poner a trabajar En el sol ¿Y aquí? Y aquí por abajo Ahí se ve la tela libre Y que ni siquiera No, así que ni siquiera Tiene Si, echarle pues La gente pues Bueno gente Pues le vamos a compartir Qué rollo Gente pues El viejón tres ganas de chambear Jálalo, jálalo Nomás lo jala Y se viene Jololico de la chingada Miren gente Miren nomás Miren nomás Miren nomás Lo fácil que está arrancar Por el milicentre Mira Ahí Y está húmedo Todo abajo miren acá Casi por eso No está medecida la casa Miren Miren gente No le habíamos puesto ni atención Por ir Vean nomás No hombre Pura de estas Hay que saber los trabajos No nos cuesta nada Gente pues aquí Nos vamos a poner también En la casa El milicentre Vean nomás No hombre Por eso Casi por eso Casi por eso Casi por eso Me hacía la casa por abajo El trabajo que se hizo quieren Cómo no se va a terminar la casa Mira Mira Está todo el techo manchado De pura De los viejos De los primilizantes viejos Que había Ustedes que opinan Que comentario dan Que opciones dan Mira Nomás nos quedamos dos Otro año así Otra lluvia Y se nos cae la casa La verga Vaya Aquí ya arrancamos todo Mira Ahí nos quedó un pedacito Pero Para que vean nomás Gente son unos changres Como tutudiamos Para caminar por aquí En caliente Mira la salida está más alta El agua se regresa Entonces no alcanza de salirse Mira 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 nomás Aquí le brota el agua por abajo Mira No la neta No voy a decir señas Como les dije pero Que trozo Me pegaron El primilizante aquí Y no fue mi compa La neta Porque mi compa es camarada Ahí bien derecho Los trabajadores que trae Que pícaros son Gente Ese tubo Lo que vamos a hacer Que lo vamos a clavar Por dentro de la pared Ahora que arreglamos Que arreglamos Lo de las pachadas de chaflán Vean nomás El cochinero que se hizo aquí Este tubo tiene que ir clavado Por dentro de la pared Lo vamos a poner La lavada aquí Para que quede limpio Porque Toda la lluvia Aquí recae No pueden ver Y aquí me tengo un vasito de agua ahí Dándole publicidad a las azucaritas A Kellogg's Me gusta un chingo La neta Me las como así Mira Vamos a ver como Mi compa Lalo Con la misión que le dejamos Para el propio chino Para empezar aquí No he hecho nada Y mi chorita Mira voy a entrar allí Le gustan las puras chupitas No le gusta hacer nada Ya han dicho que hasta allá nomás ¿Cierto o falto? Ey todas las chupitas me hacen aquí ¿Cierto o falto? Eh eh Voy a llevar el cierre La... ¿Qué tiene? ¿Esto importa más? No habías terminado el techo Te falta el agua ahí Mira Ahorita te voy a enseñar el video Vas a mirar en el video Todo lo que hicimos arriba Ahí le vamos a compartir un ruido más Hola Ya que terminemos ¿Cómo quedó el movimiento? Para no empadarlo Mi gente Pues aquí andamos Chingando Mi gente Sí Ey Déjame en paz No le hagas espadosas Hola mi gente bonita tía Le irá a gustar la grabada ¿Cómo va a salirse el video? ¿Cómo va a salirse el video? Hola Vamos a hacer un video acá mi papi Y vamos a comer con mi mamá Esa es la edición de la moto de mi papi ¿La reina? ¿La reina de quién? De mi papi De mi papi Bye Edly Bye ¿Qué estás haciendo loco? Siri Ahora con el trapito la está ahí ¿Eh? Vea nomás gentes ¿Ya quedó listo? ¿Aquí no va a ir? ¿Todo para llegar? No, nosotros pintamos a la verga A ver Ay no es cierto Nosotros vamos a dejar bien chukis Arrancando todo el cocinero Nada de lo bueno que Nada del yeso Nada del yeso está cayendo Me queda más no me gusta como otros mismos La pura pintura Si Si Me pegué en el codo Abusado Dios ¿Quieres que va a hacer? Es que ya está Bueno Ahí está perfecto Vea nomás gentes Entonces hay que ir a comer Unos taquitos dorados ¿O qué? Hay que ver el techo También gente Así fue como quedó la cosa La puerta también Mira cuándo que la pusimos La verdad esta puerta está perra Ahí vean Puerta de seguridad Vean Entonces falta pintar aquí también Vean Vean que se ve feo Más de uno lo ha visto Tiene unos videos Una foto Vean como tiene la casa Para ir a renovar los pintores Vean Esperamos que les haya gustado Y haya sido desagrado No crean que nosotros nos lo pasamos Haciendo puros desmadres Como le decimos al principio Y siempre Le vamos grabar videos de todos Desde desmadres De cotorreos Lo que hagamos Al diablo De música Lo que podamos subir Le vamos a subir Entonces De los huevones como este Entonces hoy tengo que grabarles Un video aquí en la casa De lo que andamos haciendo el día de ahora Y se lo quisimos compartir Vean nomás el tarrón que tengo yo es Naira Bien Chukis Naira Me lo regaló mi compadito Edgar ¿Eh? Algo bien Entonces esperamos que les haya gustado este video Que hayan sido desagrado Gente Les quiero compartir otra cosa Quiero buscar el Instagram De las cachuchas Canis La gente que ha hablado pidiendo cachuchas Ahí comuníquisen Hacemos envios A toda la república americana Y Donde quieran De Estados Unidos Las enviamos y todo Bien pendientes Si les haya gustado este video No olviden suscribirse Ative a la campanita Compartan Y en like Nos vemos en el próximo video Bien pendientes